En 1998 se da a conocer la cinta de The Miferson Tape, considerada como el primer metraje encontrado, la cual aseguraba la existencia fehaciente de vida extraterrestre, ya que en esta mostraba el secuestro y abducción de una familia completa, todo supuestamente grabado por un integrante de la familia, utilizando una cámara casera de la época. Esto fue desmentido, ya que Dianne Aliotto, director de cine, declaró en un programa de televisión norteamericano que la cinta era una película de ciencia ficción. Ahora, separando la ficción de la realidad, hoy hablaremos de dos casos de abducción que tuvieron gran repercusión. Hablamos del caso de 1961, a manos del matrimonio Hill, y otro en 1996, en suelo chileno. El niño de Chons Muenco. Mi nombre es José Luis. Y esto y mucho más, hoy en Ufolix.